Do you like free items? Then here you go! Use the code above to receive 20 cents for free on today's sponsor, TF2Easy! They have unique and fun game modes like jackpot, coin flip, champion, double, and more! A huge market to withdraw your new favorite items from. Unlucky? No problem! Use their free coin feature every 15 minutes to claim coins absolutely free! Hola gente, Zayn aquí con las Tefito Noticias. Mientras me reía de los memes del video anterior, donde dijimos que no había ninguna prueba pública, vimos que el Reddit de TF2 ha estado inactivo desde hace 20 días. Y si, actualmente el Reddit de TF2 ha estado solo para leer, lo cual significa que no puedes publicar nada. Esto ha sido a modo de protesta por los cambios propuestos para la página, las cuales afectan negativamente a los moderadores y aplicaciones de terceros, lo cual ha causado el descontento del equipo del Reddit de TF2 y tomando esta decisión. Esto fue planeado para durar 2 días, ya que la mayoría de comunidades de Reddit están protestando por estos cambios y que continúan hasta hoy. Esperemos que los usuarios de Reddit sean escuchados y podamos tener nuestros memes de TF2 de vuelta. Suscríbete para más momazos.